Señoras y señores, el final del fútbol en el Education City en Doha, en Qatar. Empate sin goles entre España y Marruecos y esto se definirá en penales, doctor Fernando Koch. Bueno, una historia de locos esta de España, muy parecido a lo que pasó con Rusia hace cuatro años y medio en Rusia. Jugando octavos, en aquella ocasión dirigido por Fernando Hierro. Uno a uno en el primer tiempo, Rusia aguantó, España terminó tocando para los costados con la posesión, pero sin ser profundo. Hoy tuvo sus chances sobre el final, fueron a los penales aquella vez, terminó avanzando Rusia a los cuartos de final de la competencia. Y curiosa la situación que vive Luis Enrique en este ciclo al frente de la selección española. Todas las veces que le tocó dirigir a la selección en un partido de eliminación directa, octavos, cuartos, semifinales, de lo que significó el anterior Euro, se fue a prórroga. Y ahora también pasa lo mismo en el primer cruce, en los octavos de final de la Copa del Mundo. Se van a la tanda de penales para saber quién juega el sábado a las 12 del mediodía. Voy contigo, Fede, por favor, se vienen los penales. Bueno, impresionante final, Diego, donde lo buscó España, esa última de Sarabia que deja la duda sobre la posición, termina pegando en el palo. Bueno, un partido que tuvo las situaciones más claras para España en el final, pero no logró encontrar el gol como para evitar los penales. Un tremendo trabajo defensivo de Marruecos. La gran figura estuvo en la mitad de la cancha, Amrabat, también su arquero en alguna situación, siendo figura de los centrales. Muchísimo despliegue físico. Veremos ahora qué pasa en la definición por penales y España puede avanzar. Conversan los entrenadores con sus dirigidos. Todavía no arranca la definición por penales. Vamos a ver los ejecutantes. Pero acá toda la presión recae, Fer, sobre la selección española. Sí, bueno, de hecho, no hay ninguna duda, ¿no? El peso, la responsabilidad de avanzar a cuarto, sobre todo cuando los últimos dos mundiales de España han sido muy malos. Cuando defendía el título en el 2014, se fue en dos partidos de la Copa del Mundo. En la segunda fecha lo terminó tirando para afuera Chile. Decíamos recién, en Rusia, 2018, se fue afuera en octavo de final. Y esta historia, claro, tiene todo el peso, la mochila, la carga, la responsabilidad de avanzar hacia los cuartos de final. No es que Marruecos tenga poca cosa para perder. Me parece que está defendiendo a toda África, a lo que es el mundo árabe también. Hay mucha gente en el estadio apoyando a la selección africana. Y bueno, hay ejecutantes muy buenos en España. De hecho, Diego, Luis Enrique colocó en el segundo tiempo, en el segundo chico del alargue, a Sarabia, el delantero del PSG, que ha rematado 16 penales, los 16 adentro. Esa es la estadística de Sarabia, que seguro está en la nómina de 5. ¿Querés sentirte bien? Pasate a yerba compuesta, Cabral. No, así, Diz. No nervios. Yerba compuesta, Cabral. La yerba que siempre cae bien. Venía a estaciones, Diza. Escanía los códigos QR. Y ganá uno de los 15 tanques llenos gratis por mes. Diza, sentir nuestra energía. Ecus, Dix de 2010, es su brazo más fuerte. Encuéntrenos en su ferretería de confianza o en Ecus.uy. Salimos campeones. Algunos decían que sí, otros decían que no. Lo seguro es que se pica. Porque en la previa, ahí será Dix. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Seguinos en nuestro canal de YouTube, BSE Uruguay. Escuchen a Rappalini. El árbitro haciendo el sorteo. Busquets y Saiz. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, todo lo mejor. Le dice Rappalini. Se sortió el arco primero. Después quien arranca pateando. Y vamos rumbo a la definición por penales. En el Education City. Con los hinchas españoles. No dando crédito como la selección no pudo. Embocar a Marruecos. Y con los hinchas marroquíes. Rezando en la tribuna. Por lo que puede llegar a ser, Fer. Una clasificación histórica para la selección africana. Ni hablar, Diego. Vos fíjate que de Marruecos, esta es su sexta participación en Copa del Mundo. Una sola vez había avanzado octavos. Fue en el año 86, cayendo ante Alemania. Ahí había ganado el grupo también. Pasó ante Alemania Federal. A los octavos cayendo 1 a 0. O sea que está a punto. Si es que conquista esta tanda de penales. De avanzar por primera vez en su historia. A una fase de cuarto de final de una Copa del Mundo. Va a llegar Samiri. Señoras y señores. Allí conversan amistosamente. Unai Simón. Bono. Y el árbitro Rapalini. Dándole las indicaciones, lógicamente. De lo que no pueden hacer. Y que el VAR, en la medida de que no tengan un pie en la línea apoyada, doctor. Van a tener que repetir el penal, ¿no? Claro, esa es la advertencia. Es lo mismo que durante los 90 reglamentarios, Diego. Bueno. Atención. Va a llegar la primera chance. Va a llegar la primera posibilidad. Para la selección de Marruecos. Se va a adelantar Samiri. Va a llegar la orden del árbitro. Buscando Marruecos. Arrancar con el pie derecho. La definición por penales. Llega al once. Para la orden del árbitro. Samiri. Remate. Gol. Gol. Gol de Marruecos. Que arranca ganando. Uno a cero. Y qué importante, doctor. Arrancar la definición por penales arriba. Sí. Con el pie derecho. Una buena definición del delantero de la Sampdoria. Simón para el costado derecho. Buena apertura para la zurda. Marruecos se pone en ventaja. Y ahora la chance para el del Paris Saint Germain. Se va a adelantar Sarabia. Va a llegar la posibilidad para el conjunto español. Está al frente Marruecos ganando uno a cero. Ya Marruecos puso el primero. El público de pie aquí en el Education City. Llegará la orden del árbitro. Una corta carrera del 22. Busca firmarse Sarabia. Lo espera Bono. Pasa Sarabia. ¡Ah! ¡Fuera! Señoras y señores. Se tira bien Bono y el palo. Acaba de perderse España. La chance del primero. Lo festejan los marroquíes. Gana Marruecos uno a cero. El palo dijo no, doctor. Y se terminó la estadística 100% de Sarabia. Venía 16 de 16 en su corta carrera. El poste le dijo que no. Qué grande y cuánto impone de respeto Bono. Adivinaba el palo igual. Bueno, bueno, bueno. Va a llegar Siech. Va a llegar el número siete. Acomoda la pelota. Marruecos buscando hacer historia. Llegará la orden del Rapalini. Toma carrera el siete. Lo espera Unai Simón. Ahí va Siech. ¡Gol! ¡Gol de Marruecos! Lo hizo Siech y así lo festeja. Arranca Marruecos. Firme, sólido. En la definición por penales. Remate a la mitad del arco. Hay gol para la selección marroquí. Fernando, fuerte y al medio. La experiencia de Siech. Esperó que Simón se jugara un palo. Fuerte con su surga al medio del arco. Marruecos saca dos de distancia y se pone a salvaguarda más allá de este disparo español. Bueno, va a venir Soler, señoras y señores. Llegará el jugador del Paris Saint Germain. Hay hincha de Marruecos que tengo acá cerca. Doctor, que miran para el costado, que miran para atrás. No quieren ni observar. Habla Rapalini con Bono. Va a llegar el tiro penal. Va a llegar el 19. Pronto Soler. Una corta carrera. Va Soler. ¡Bono! Que ha anunciado el remate de Soler. Llegó con poca convicción para definir. Calma, pide el técnico de Marruecos. No da crédito Luis Enrique. Y esto está 2 a 0, Fernando. Demasiada displicencia en el remate de Soler. Era cuestión de adivinar a qué palo iba. A media altura, con poca potencia. Una muy buena intervención del arquero de Sevilla. Bueno, increíble, ¿eh? Increíble la definición. Bueno, va a venir Benú. Se va a adelantar el 24. Acomoda la pelota. Y atención, porque si lo hace Marruecos es una diferencia sustancial, ¿eh? Toma carrera larga. Va a llegar Benú. Lo espera Unai Simón. El remate. Y el arquero. Y el arquero. Demasiado anunciado. Más allá de que Unai Simón le adivina el palo. Va contra el palo derecho el arquero. Ahora Marruecos 2. España 0, Fernando. Este fue peor tirado que el de Soler, Diego. Demasiado anunciado. Mordido el remate. Fácil para Unai Simón. Dale, Javi. Batería se ruta con toda la energía que Uruguay necesita. Ruta representa el Uruguay Abarta. La batería de las marcas más importantes del mundo. Se va a venir de los jugadores más experimentados de la selección española. Va a llegar Sergio Busquets. Va a llegar el del Barcelona. Espera por la orden del árbitro. Lo mira a serio a Rapalini. No quiere ni mirarlo a Bono. Llega Busquets. Se perfila. Va Busquets. ¡Se remate! ¡Bono! ¡Bono, Bono, 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 Bono! ¡Bono, Bono, Bono! Otro disparo anunciado. ¡Qué desastre lo de España en la definición por penales, doctor! ¡Qué desastre! ¡Por favor! ¡Tres penales lanzados! ¡Tres penales cerrados! Deliberó tanto Sergio Busquets que le jugó un mano a mano mental a Bono. A Bono solo le falta cantar una duchú. Es tremendo lo que está atajando abajo esta vez. Le adivinó a Sergio Busquets a un penal. De hacerlo, Marruecos se mete entre los ocho mejores del campeonato del mundo. Sí, señor, porque España quedará sin margen si lo hace Marruecos. Expreso a los cuartos de final. Y se va a adelantar Hakimi. Va a llegar el del Paris Saint Germain. Señoras y señores, estamos ante un momento histórico en la Copa del Mundo. Marruecos a un penal de eliminar a España de los cuartos de final. Y ustedes lo viven en la radio deportiva del Uruguay. Llegará la orden del árbitro. ¡Va Hakimi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Marruecos! Lo hizo el del Paris Saint Germain. Remate a la mitad del arco. Marruecos festeja, disfruta y el mundo fútbol ve. Como otra potencia del fútbol mundial. Como España. Como se fue Alemania. Como se fue Dinamarca. Como se fue Bélgica. Tiene que abandonar la Copa del Mundo. Marruecos hace historia. Bono hace historia. Con los jugadores españoles no dando crédito a lo que observan. Marruecos a los cuartos de final de la Copa del Mundo, Fernando. Bueno, campanazo de la selección africana que ya había tenido una fase de grupos de ensueño tirando afuera a Bélgica. Una selección en el segundo listón de candidatos. Fuera muy temprano la Copa del Mundo. Dejando en el segundo lugar de ese grupo a Croacia. El actual subcampeón del mundo. Hacía mucho tiempo que África no tenía un equipo ganando un grupo de una Copa del Mundo. Lo hizo Marruecos. El paso siguiente era dejar afuera a uno de los equipos que mejor nivel futbolístico había exhibido. En la fase de grupos como España. Nos habían palagado España. Pero con un juego de posición. Con un juego de mucha posesión. Y no tanta profundidad y definición. Y hoy le pasó lo mismo. Se gastó la pólvora en Chimango. 120 minutos en donde no pudo explorar. Sobre el arco de Bono. Y esto que decíamos antes de la tanda de penales Diego. De la responsabilidad de España. De un equipo joven por más que tiró Busquets. Y de un arquero que es especialista en definición por penales como Bono. El arquero de Sevilla. Jugadores que tienen clase para patear. Pateó Siech. Pateó el último Hakimi. Y Marruecos se hace un lugar sin pedir permiso. Entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. Juega el sábado a las 12 del mediodía.